Hola, me llamo Juan Bataller y soy catedrático de Derecho Mercantil en la Universitat de València. El tema que os propongo hoy es la formación y documentación en el contrato de seguro por ser un tema de máxima importancia y a la vez haber diversas diferencias entre el régimen previsto por el legislador y lo que ocurre en la realidad práctica. En primer lugar, en cuanto a la parte de documentación deciros que la ley de contrato de seguro equipara a la póliza o cualquier documento en papel a lo que se ha venido en denominar soporte dudadero, es decir, aquel que permite su almacenamiento en un ordenador, conocido el formato más habitual es lo que sería un PDF. Dentro de los diferentes documentos que puede dar lugar un contrato de seguro, en primer lugar hemos de hablar del documento de cobertura provisional, es un documento que emite la compañía aseguradora y que permite al tomador probar la existencia de ese contrato de seguro pero es un documento que como su nombre indica es provisional, es un documento que se emite para que se pueda acreditar la existencia de ese contrato de seguro a la espera de la emisión de la póliza definitiva. En segundo lugar, muy importante ya en la práctica es la solicitud y la proposición. La solicitud es la petición que hace el tomador de contrato de seguro, mientras que la proposición es la oferta contractual que realiza la compañía aseguradora. La diferencia fundamental que existe desde el punto de vista sustancial, porque a veces que en la documentación puede inducir error o incluso a veces figura como solicitud lo que realmente es la proposición, es la existencia de prima. La solicitud no va a tener dentro de los elementos que incorpora una prima, mientras que la proposición sí que va a contener una prima. Y por último, el último documento trascendente es la póliza que es donde se documenta el contrato de seguro, bien documento por escrito, bien en un soporte duradero como ya hemos dicho. La teoría general del contrato habla de que para que se perfeccione un contrato tiene que haber una oferta y una aceptación. Sin embargo, el legislador en la ley de contratos de seguro prevé un sistema singular. En primer lugar, dice el legislador que el tomador dirigirá una solicitud, es decir, una petición de oferta a la compañía aseguradora. En segundo lugar, la compañía aseguradora hará una proposición, es decir, una oferta contractual con todos los requisitos. Posteriormente, el tomador es el que hará la aceptación y se procederá a la documentación, es decir, a la emisión de la póliza y finalmente al pago de la prima. Este, como digo, es el sistema en el que está pensando el legislador. Además, el legislador prevé una serie de deberes en este momento previo, en este momento precontractual. En primer lugar, el artículo 3 nos dice que el asegurador deberá entregar junto con la proposición, es decir, antes de la perfección del contrato, antes de la emisión de la póliza, las condiciones generales de la contratación. En segundo lugar, el artículo 96 de la LOSEA, de la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, establece también un deber de información al tomador, en el cual han de incluirse cuestiones tan trascendentes como cuál es el sistema de reclamaciones, cuál es el domicilio social de la entidad aseguradora, etcétera. Y el artículo 42 de la ley de mediación también establece un deber de información del mediador a el tomador, en el que hay que incluir cuestiones también importantes como reclamaciones frente a este mediador, cuál es su domicilio, si tiene alguna vinculación con entidades aseguradoras y este deber de información se incrementa en el caso de los corredores porque tienen la obligación de hacer un análisis objetivo de las necesidades, a partir de las necesidades del tomador. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Y luego también en la póliza, esto es importante, vamos a encontrar, vamos a poder distinguir entre diferentes partes. En primer lugar están las condiciones particulares, que son los elementos que definen el contrato. Ahí estará quién es el tomador, cuáles son las sumas aseguradas, dentro de las diferentes opciones qué coberturas se cogen. Posteriormente están las condiciones especiales, que es donde se definen realmente los riesgos. Las condiciones especiales, por favor, aunque reciban esta denominación, son condiciones generales aplicados a una concreta cobertura. Y luego están las condiciones generales que en el sector suelen, vienen a ser una especie de reproducción de la ley de contrato de seguro. Y finalmente, se deberá también de generar, junto con la póliza, unos documentos que acrediten el cumplimiento de los deberes de información a los que antes hemos hecho referencia. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica no suele haber una solicitud, un documento de solicitud como tal, muchas veces se vienen a mezclar solicitud y proposición. Posteriormente se produce la aceptación por parte del tomador. Inmediatamente se procede al pago de la prima, porque la medicación bancaria suele ser un método de pago muy extendido y muy rápido, y finalmente se recibe la póliza, que es lo que finalmente se firma. Como veis, se altera sustancialmente el esquema del legislador. ¿Y qué ocurre con el cumplimiento de los deberes? Bueno, es extraño, en la práctica suele ser poco habitual que con la misma proposición se entreguen las condiciones contractuales, y los deberes de información del asegurador y del mediador es muy habitual que se cumplan en el momento de la firma del contrato y no con el carácter previo que es lo que establece el legislador. Y en cuanto a la documentación, las condiciones particulares sí que existen, las condiciones especiales también se integran, pero también en ocasiones también ocurre que la compañía aseguradora no proporciona las condiciones generales. En fin, en cuanto a la última parte, recordaros que hay ya un consenso doctrinal en cuanto a que el contrato de seguro es un contrato consensual y por lo tanto no hace falta la existencia de póliza para que el contrato esté perfecto. También finalizar diciéndoos que no hay que confundir el momento de perfección del contrato, que es el momento que surgen las obligaciones de las partes, con el inicio de la cobertura, porque hay en ocasiones que el contrato está perfecto pero la cobertura se inicia con posterioridad. Muchas gracias, espero que este vídeo os haya sido de utilidad.